MISTER ROGUEA MISTER ROGUEA Cuando mueven las caderas, está el ritmo de mi canción Cuando mueven las caderas, está el ritmo de mi canción Yo le meto a mi cabrón, pa' que sepan quién yo soy Soy el roble de Lerner Aquiles Hizo esta canción, pa' la noche, pa' la fiesta y también pa' la ocasión Pa' la noche, pa' la fiesta y también pa' la ocasión Ahora pégate pa' acá, mami, vamos a bailar Si te gusta lo que traigo, mami, vamos a ferrear Seguimos toda la noche, después nos vamos al coche Nos vamos al lugar bien tranquilo Después tomamos vino Mami, tu futuro está conmigo Mami, tu futuro está conmigo Mételes a son, pero mételes a son Que se escuche como una pista de reggaetón Mételes a son, pero... Mételes a son, por lo que ha gustado